Si no le das like a este video y si no te suscribes eres un diolo troll peruano y grasoso papulince. No, espera, no me mates, tengo hijos y me escribo a tu canal si quieres pero no me mates. No la pienso y disparo, ando con el carro se me envaro, la saco de la cintura, vendo drogante mafaro, todo a mi me sale caro, desde el chaleco y lo haro, tu puta a mi me lo paro, siempre a mi me mira raro. Tengo hijos y me escribo a tu canal si quieres pero no me mates. No la pienso y disparo, ando con el carro se me envaro, la saco de la cintura, vendo drogante mafaro, todo a mi me sale caro. Dices nunca pasará y luego nos ponemos cool y tu dirás vaya y entonces te diremos en tu cara. No la pienso y disparo, ando con el carro, se me embaró La saco de la cintura, vendo drogán, se me afaro Todo a mí me sale caro, desde el chaleco y lo paro Tu puta a mí me lo paro La pienso y disparo, ando con el carro, se me embaró La saco de la cintura, vendo drogán, se me afaro Todo a mí me sale caro, desde el chaleco y lo paro Tu puta a mí me lo paro, siempre a mí me mira raro No la pienso y disparo Ando con el carro